No bailas a pensar por tu pasada, yo lloraría toda la vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Ya me hiciste hasta el momento, todas las partes en el mundo Tanto la fequita sin actitud, ya mi alma será la vida Tanto la fequita sin actitud, ya mi alma será la vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida Soy que sufría por mucho tiempo, cuando tendrán mucha linda vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!